hoy os quiero compartir una cosa que me ha pasado en el trabajo es bastante surrealista hola tengo una emergencia tengo que llevar al perro ya mismito mensaje automático me da lo mismo el horario tenéis que tener urgencias ahora mismo voy es muy urgente pero qué poca vergüenza y seriedad que tenéis estoy en la puerta y está cerrado he dicho que ahora iba para allá porque no está abierto espero que cuando te dignes abrirme llames para decirme que puedo llevar a mi perro si tienes que anular los otros pero los anulas y punto yo tengo prioridad porque es una urgencia está apelando a mi pomeranian cuando la peladora se extravió y no funciona tengo medio pomeranian pelado y el otro medio con pelo como puedes comprobar es una emergencia ya que no puedo sacar a mi perro así así que dime ya cuando lo puedo esperar hola llaves abierto que buenos días como ya le salió en el mensaje abrimos a las 10 y no no tenemos servicio de urgencias ya que arreglar un mal corte de pelo no es motivo de vida o muerte para los perretes y no podemos estar las 24 horas abiertos hoy tengo un hueco a la una de todos modos el pomerania es una raza que no se le corta el pelo y mucho menos se le pela máquina por lo tanto lo que usted quiere derraparlo por igual no va a ser posible ya era hora no puedo traerlo ya anula los demás perros y me pelas al mío y se le corta porque es lo que hice yo no como ya te he dicho lo antes que tengo es para hoy a la una antes hay otros perros que ya cogieron hora y no los voy a anular como te acabo de comentar no voy a pasarle máquina a su pomerania ya que es perjudicial para él lo pago tuvo veces y punto usted paga yo como profesional asesoro y miro por el bienestar de su perro usted como su cuidadora no debería realizar prácticas perjudiciales para su salud eres una impertinente entonces que tengo que ir con el perro medio pelado porque no te sale de las narices trabajar yo no le estoy faltando el respeto cosa que usted sí desde el minuto uno si vas con el perro medio pelado es porque decidiste por ti misma cortarle el pelo sin informarte bien de sus cuidados y necesidades no tengo ningún problema en trabajar lo que sí que no voy a hacer es una mala práctica si quiere traerlo para bañar hidratar el pelo cortar uñas quitar muda etcétera estaré encantada de atenderle a su pomerania si usted quiere raparlo lo siento esta no es su peluquería aquí nos tomamos muy en serio la salud de los perros y no realizamos este tipo de trabajos que poca seriedad me parece increíble el cliente te da la razón y si yo quiero ese corte lo tienes que hacer y punto que por eso te voy a pagar encima que me estás diciendo que maltrato a mi perro sin vergüenza yo lo pelo si me da la gana que para eso es mío y tú te callas que vas de lista si algo no falta es seriedad por eso le estoy asesorando por el bienestar de su perro no voy de lista soy buena profesional y antepongo la salud de tu perro a tu dinero cosa que creo que deberías valorarlo y tenerlo en cuenta el cliente pide el profesional asesora si no es perjudicial para su perrete se hace lo que el cliente le gusta pero si es perjudicial no se realiza lo que pide así de sencillo dicho esto doy por cerrada la conversación que pase un buen día pues me compraré otra peladora para hacerlo yo menuda profesional eres que sólo dices gilipolleces usuario bloqueado